Vale, familia, muy buenas. Estamos en Ark. Nuevo episodio. Lo habíamos dejado pendientes de tamear un raptor. Habíamos conseguido dos dilos y lo que he hecho ha sido un poco de prisa y corriendo, pero ya sabéis que es que nos vamos a mudar con la tribu. Tenemos aquí a mocosos y a gargajitos y lo que he hecho ha sido construir un poquito este cerco, que es bastante cutre, pero bueno, un poco por tenerlos ahí encerrados y he puesto alrededor un poquito de protección, ¿vale? He puesto estos espinos de madera y así si se acerca algún dinosaurio o lo que sea, eso le va a ir haciendo daño, ¿vale? Vamos a tope de comida. Llevamos que también he hecho una cantimplora. ¿Qué es lo que pasa con esta cantimplora? Que como no es todavía de las que son herméticas, esta cantimplora va perdiendo agua. Pero bueno, siempre tenemos ahí una reserva pequeñita de agua, ¿vale? Y tengo también flechas tranquilizantes, ¿vale? Las de tamear. Tengo 34. Creo que será suficiente. Por si me matan, lo que no he hecho ha sido coger la montura del raptor. Pero bueno, vamos a dejar a nuestros compañeros ahí y vámonos a la búsqueda y captura de un raptor, ¿vale? Necesitamos ya un raptor, ya llevamos un par de episodios diciéndolo. Y quiero que este sea el definitivo, ¿vale? Además, vamos, es lo que os digo, vamos bastante... Bastante capacitados, ¿no? Tenemos todas las armas, tenemos comida, tenemos víveres. Así que... Podríamos haber ido por lo contrario igualmente, pero bueno, no sé por qué he decidido tirar por aquí. Vamos a... Recordad que más adelante fue donde encontramos... Ah, no, 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 eso lo hice fuera de cámara. Es que iba con los dilos y maté a un par de raptores. Era una pareja y además no llevaba las flechas tranquilizantes, o sea que es que tampoco hubiese podido hacer gran cosa. Esto es otro dilo. Bueno, que sí podríamos sacar ya nuestro arco, eso sí. Vamos a recuperar un poco de estamina. Porque como vamos corriendo hemos gastado prácticamente toda la estamina. Recordad que lo tenéis abajo a la derecha. El tema de la estamina y todo este tipo de cosas. Siempre que podáis recargar el agua y la comida para que nunca os coja con problemas, ¿vale? Esta barca ya la habíamos visto en otra ocasión, no tengo ni idea de quién será. Evidentemente es de alguien. Pero no sé de quién es. Esto es un estego. Que bueno, ya para plantearnos el conseguir este tipo de dinosaurios ya tenemos que... Tenemos que esperar a tener más... ¿Esto qué? Un dilonada. Es que no quiero gastar flechas de las de tamear. Entonces pretendo encontrarme con un raptor de primeras. Pero bueno, también es verdad que si veo que se empieza a echar la noche, lo que vamos a hacer es... Corto, dejo que pase la noche y vuelvo a grabar, ¿vale? Y empezamos de día. Porque si se echa la noche es un poco complicado encontrar... Un raptor y sobre todo atinar con las flechas y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, si veo que... Ahí hay raptor. Ahí hay raptor. No, lo acaban de matar unos dilos, tío. Joder. Además era un raptor solo, ¿eh? Era un raptor solo. Y lo acaban de coger estos dilos y lo acaban de matar. Una pena, ¿eh? Entiendo que los dilos deben estar un poco castigados. Ah, no, pero se van. Vamos a... Oh, hemos roto una... Vamos a coger la piel y la carne de este raptor. No es que ahora me haga falta. Pero ya llevamos piel de sobra, ¿vale? Ese es el dilo de antes. Estos son los chiquititos que vamos a pasar un poco de ellos, la verdad. Estamos en el sur del mapa. Ya os lo he enseñado alguna que otra vez. Lo que no entiendo es por qué no veo raptores. Veo mogollón de dilos. A ver qué hay allí al fondo. ¿Puede ser un raptor? Lo que pasa es que se está echando niebla, ¿eh? Otra cosa es que no me interesaría morir por las flechas que tengo de tamear. Tengo muchas flechas encima. No, era un parasaurio. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como se está echando... No sé si niebla o la noche. Vamos a... Voy a cortar. Voy a esperar a que se haga de día o se aclare. Y seguimos en la búsqueda, ¿vale? Así que, un segundito. Un alto. Un alto en el camino. He cogido... Solo me ha costado tres flechas. El... Listrosaurus. Y es que he leído... Que este... Este animal... No tiene un uso... Como para atacar ni nada de eso. Pero... Es como que... Segrega una feromona o algo así. Que cuando se pone cerca... De los animales que nosotros tenemos tameados... Los ayuda a subir de nivel. Entonces, voy a intentar tamearlo. Aunque dice que está inconsciente. 89 de 162. Pero no me deja entrar en... En... ¿Y cómo se tameará eso? Es que no puedo darle carne. Es que no me deja darle nada. Está dormido y punto. No me deja ni cogerlo. No. ¿Hola? Es la vida. Le estoy quitando la vida. Bueno, pues lo vamos a matar. Pero quiero tamear uno de esos... Porque es lo que os digo. He leído... He leído... Que... Que la función que tienen es esa. Ayudar a subir de nivel a los demás. Estos son los chiquititos... Que están ahí liados con... Con los mosquitos. Mira, se ha pasado la niebla. Así que ya seguimos, ¿vale? En la búsqueda. Esto es un... Un escorpión. Que es nivel 4. Nos tameamos un escorpión nivel 4. La sangre del escorpión es verde. Vale, no es que... Eh, no huya. Ah, mira, ya lo hemos dormido. Claro, es que era nivel 4 realmente. Vale, pues de momento no tenemos un raptor. Pero lo que sí acabamos de pillar es un escorpión. No sé si nos va a servir demasiado a las alturas que estamos. También os lo digo. Pero oye. Vamos tameando cositas. Así hasta quedemos con el raptor. Porque es que no entiendo... Se acerca algo. Ah, vale. El bicho este... Estos huyen. Esto tampoco tenéis que complicaros mucho. Es que no sé por qué no veo raptores, tío. Esta zona no es de raptores. Vamos a tener que salir más lejos. Y más lejos es un poco... Un inconveniente. Pero en fin. Este mientras que se le pasa la inconsciencia y no. Lo que podemos hacer es buscar vallas. Que ya sabéis que... Que lo que queremos es mantenerlo inconsciente. No queremos que... Que despierte. Porque si no, no lo tameamos, ¿no? Ya tenemos alguna valla que otra. Pero bueno, queremos... Queremos más. Queremos más. Así que... Seguimos. Yo creo que ya llevamos bastante. Porque como era nivel 4... Nada más que le metamos la comida... Se va a tamear. Entonces no tenemos que preocuparnos tampoco demasiado por la... Por el tema de que se mantenga o no se mantenga inconsciente, ¿no? Accedemos al inventario. Que esto es lo que yo quería hacer antes. Con el bichito que habéis visto. Pero no... No me ha dejado. No sé por qué. Vamos a... En vez de tirar... Nos comemos nosotros las que no van a ser necesarias. El escorpión es carnívoro. Así que lo que tenemos que tirar es un... Un pedazo de carne y pa'lante. Y ahora las narcoberri las pasamos aquí. Mira, ¿veis abajo que pone torpor? Y veis que el torpor va bajando y tiene un máximo de 177. Pues si le damos narcoberri... ¿Veis? En vez de bajar empieza a subir. Y eso es la inconsciencia. Lo que hacemos es... Renovarle. O sea, lo que hacemos es... Seguimos drogándolo para que se mantenga inconsciente. Pero para que también a su vez baje la comida. ¿Vale? Y entonces es la forma de... Tamear a este y a cualquier dinosaurio. ¿Vale? No sabría yo muy bien decir si esto sería un dinosaurio. Porque realmente un escorpión, por muy gigante que sea... No deja de no ser un dinosaurio. Uh, vamos chungo de agua. Vamos a beber. Y llenamos la cantimplora. La cantimplora es lo que os decía. Se gasta. Porque esta no es la que es hermética total. Pero bueno. Mientras tanto... Nos va dando el avión perfectamente. Vale, lo tenemos muy bien de inconsciencia. Va perdiendo comida. Y yo lo que querría es... Encontrarme... Que no, me lo voy a encontrar. Mira, podemos matar a este. Vamos subiendo de nivel y cogemos carne. También para dársela a nuestro nuevo amigo, ¿no? Que vienes con todos tus cómpics, ¿no? Tened cuidado porque... Aunque esta gente realmente son muy chiquititos y tal, pero... ¿Veis que no paran de venir? Y os pueden medio hacer un poco la jugada en un momento dado, ¿eh? O sea que tampoco... Veis, veis, veis. No paran de salir. Y me parece que estoy viendo también la sombra de algún mosquito. Sí. Los mosquitos son súper pedantes, tío. Ahora los estoy mareando un poco con la cámara. Pero claro. ¿Y el mosquito qué? Que no me deja... No sé dónde ha caído el mosquito, tío. Bueno, es igual. Vamos a quitarle la carne a toda esta gente. Carne y piel. Que la piel... Ahora sí que nos interesa también para... Como tenemos la armadura de piel... Hemos evolucionado la armadura y tenemos la de piel. ¿Veis lo que pasa? Que hay veces que se buguea... Y no reconoce que le estás pegando a un animal y no te da nada. Es que son tan chiquititos. Esto pasa también mucho con las hormigas. Que no reconoce... Están todos en fila. Todos muertecitos en fila. Qué pena, coño. Estamos cansados. Vamos a recuperar un poquito de estamina antes de seguir con esta gente. Y sin olvidar al escorpión que lo tenemos justo a nuestra espalda, ¿eh? Vamos a soltar ahí un ñordo. Muchas veces cuando os pase esto... Si os pasa... Que a lo mejor estáis pegándole a algún... Algún bicho muerto y no os da nada. Moveis un poquito el cuerpo y ya parece que lo pilla bien, ¿vale? Ah, mira, aquí está la mosca. Mira, la mosca nos ha dado chitín. 23 de chitín. Más ciento y pico que tenemos. Eso está bastante bien, ¿vale? Porque el chitín luego nos va a hacer falta. Porque la próxima armadura que quiero evolucionar va a ser chitín. El escorpión también nos da chitín. Lo que pasa es que, bueno, el escorpión hemos decidido dejarlo inconsciente para tamearlo, ¿vale? Pero si lo hubiésemos matado, incluso si lo matamos ahora, lo que nos va a dar es chitín también. Le damos al inventario. Le sortamos narcóticos. Se lo vamos a sortar a dos porque ya... Y comida ya casi, casi que se la podríamos dar. De hecho, le voy a meter ya la comida, ¿eh? Porque yo diría que ya está tameado. Prácticamente. ¿Veis? Taming. Yo creo que prácticamente... No sé si se va a tamear del tirón. Diría que sí. Perfecto, ya lo tenemos. Tú has tameado a un pulminoscorpius. Me parece perfecto. Y lo vamos a llamar... Agujas. A lo mejor no soy demasiado... Hola, ¿qué tal? A lo mejor no soy demasiado... ¿Cómo se dice? Original. Pero es que ahora mismo, no sé, como que tampoco se me ocurre... ¿Tú cómo estás? En agresivo, neutral... Seguirme... Se ha quedado en un nivel 5, que o sea... El pobrecito es nefasto incluso. Lo mismo se nos muere en algún combate que otro, pero en fin. Ah, mira, aquí estaba el otro mosquito. Uh, 29 de chitín, ¿eh? Ojo, que no es tontería. Mirad cómo viene el escorpión. La verdad es que mola el escorpión. Vale. Podemos seguir a la caza y captura del raptor... Porque ya vamos... Vamos bien de tiempo... Así que... Nos subimos un puntito de vida... Y vamos a intentarlo. Vamos a... Vamos a seguir buscando un raptor... Que hay que recordar que no tengo la silla aquí. Eso es un problema, porque tendríamos... Bueno, no, no. Simplemente nos iríamos con él corriendo. Tampoco pasaría nada, ¿vale? Ah, mi compi viene aquí detrás. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si está bien configurado, sí. ¿Veis que viene a atacarle al dilo? De hecho, le está pegando cada guijonazo que lo está dejando loco. Se la ha llevado para adelante. Guay. Y además se ha comido... Se ha comido el cuerpo, que ahora si entramos en el inventario... ¿Veis? También tiene piel. ¿Qué le vamos a subir a este? Melee, supongo, ¿no? Va muy bien de vida. A 340 de vida, ¿eh? No va nada mal. 220 de estamina tampoco va mal. Le vamos a subir dos puntos de melee. Guay. Venga, pues seguimos con nuestro compi. El problema... El problema va a ser como encontremos un raptor... Y empiece aquí el amigo a pegarle. Cuidado. Cuidado con eso que hay ahí donde apunto, que es un carno. Y los carnos son bastante fuertes. Y no me daría miedo si nuestro compi fuese un nivel más fuerte. Pero es un nivel bastante cortito, ¿vale? Y no sé por qué en esta zona no hay raptores. No lo entiendo. De verdad que me gustaría entenderlo y no lo entiendo. Oye, por ahí pinta chulo, ¿no? El... El paisaje o qué. No hay peligro aparente, ¿no? Vamos a pegarle un paseo por aquí. Quita, chiquitín, que va a venir mi colega el escorpión y te va a dar par pelo, ¿eh? Tío. El techo. El escorpión es que con esta gente se los merienda, literalmente. Fijaros. Un asalto la han durado. Toma, llévate al todo. Bueno, ya me lo he llevado yo, pero vamos. Pégala ese. ¡Eh, eh, eh! Eh, ¿qué ha pasado? Se ha bugeado. Ah, vale, ya está. Se me había bugeado un poco, ¿eh? No sé por qué. ¡Uf! Moscardones, tío. Qué rabia. Dan un coraje los moscardones. Además, no sé si el escorpión... Ah, sí, sí. Sí que puede con los moscardones. Digo, como van por el aire... Tío, te va a dar par pelo mi escorpión. Ahí lo llevas. Nos estamos poniendo de chitín... Muy, muy, muy bien, ¿eh? Y espérate, porque ahora tenemos que recuperar esta mina. Que nos hemos quedado sequerones. ¿Tú qué pasa? ¿Atacas? ¿No atacas? ¡Sube! Sí, el escorpión es que no se pierde una, ¿eh? Aquí otro mosquito. Los mosquitos que, ya os digo, os interesa matarlos por el tema chitín. Ya olvidándoos de la piel y de la carne. Yo voy a cambiar porque... Voy a gastar el... Vale. Vamos a ver qué tienes. Es más... Tienes hasta para... Te vamos a subir ahora esta mina. Vida. Y ya está. Das pie. Te voy a dar a cambio. Toma carne para ti a tope. Vamos a tirar el touch. No, espérate. No voy a tirar el touch. Digo por qué. Porque vamos a... Vamos a... Ah, yo también puedo subir. Quiero subir... Peso. Quiero ver si puedo arreglar el... No, ¿qué me falta? ¿Piedra? Flink. Bueno, pues no pasa nada. El flink lo vamos a sacar de aquí en cero coma. Por cierto, tenemos que comer. Vale, ya tenemos flink. Y ahora cogemos y arreglamos nuestra hacha. Esto, cuando evolucionemos y tengamos tanto el hacha como el pico y la lanza de hierro o de metal, ya no va a hacer falta arreglarla tanto, ¿vale? Porque esas duran muchísimo más. Pero bueno, ahora mismo sí es verdad que tenemos que estar quizás un poco más pendientes de arreglar los ítems y demás. Ahora quieres madera. Ya la hemos liado. La hemos liado porque es un carno, tío. Y me acabo de guardar el arco. No sé dónde está el escorpión, ¿eh? Va detrás, va detrás del carno. El carno corre mucho, tío. Voy a intentar perderlo por aquí, por los matorrales, pero... Nos va a dar par pelo, nos va a matar, ¿eh? Puta rabia, tío. Coño. Además es que no lo he visto, ¿eh? Mira el escorpión. A ver si el escorpión se... No, tío. El carno se podía enredar con el escorpión. ¿Entendéis? Se podía enredar con el escorpión y dejarnos a nosotros vivir. Ah. Ah, qué rabia, tío. No me ha dado rabia perder las flechas ni nada. Me ha dado rabia que... Ah. Ha muerto nuestro... Nuestro... Ha muerto nuestro... Agujas. Pero bueno, vamos a ir para allá para ver lo que podemos recuperar. Que no sé yo lo que vamos a recuperar. Pero bueno. Vamos a ver lo que podemos recuperar. Y... Y la verdad es que la aventura del raptor nos está costando, ¿eh? Nos está costando encontrar el... El raptor varias muertes. Bueno, estamos a un paseíto. Pero aún así... Vamos a una cosa. Voy a cortar el... Mientras que llego de aquí a allí lo voy a cortar y así no se hace demasiado pesado, ¿vale? Vale, estamos aquí ya. Estamos casi, casi al lado de la zona de autos. Pero estoy sin agua, tío. Voy a ver si aquí puedo medio agacharme un poco. Vale, aquí recupero el agua. He visto... No, tío. Bueno, son pirañas. Vale, 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 vale. He visto al carno, ¿eh? El carno está por allí. Sigue... Sigue... En la zona donde nos ha matado... Sigue por ahí el carno. Entonces... A ver cómo nos acercamos. Porque evidentemente el carno corre muchísimo más que nosotros. Mira, se está pegando con el tricerato. ¿Lo veis? Lo que pasa es que... Meterme por ahí... Va a ser jugármela porque... Es que nos puede matar otra vez sin ningún... Ah, no, no, no. Es otro carno. O sea, es que aquí hay dos carnos. Mirad. ¿Veis ese carno? Creo que ese es el que nos ha matado a nosotros. Y el que hemos visto era otro carno. Vale, vale. Parece que aquí hay varios carnos. ¿Y exactamente nosotros hemos muerto dónde, tío? Porque ahora eso es otro problema. Es que si no se va de ahí el carno... ¿Cómo recupero yo mis cosas? No me veas, eh. Mira, parece que está como mirándonos fijamente. Lo que pasa es que no. El rango no le llega... No le llega tan lejos. Lo que pasa es que... Uy, tío. ¿Cómo pillo yo ahora mis cosas? Es que está por la zona donde hemos muerto, eh. Porque hemos muerto por ese montículo. Eh... El cuerpo seguramente no esté. Lo que sí quedará es el... La mochila. Porque como es carnívoro... No me jodas, nos ha visto, tío. No me lo puedo creer. Venía súper rápido. No sé si ha visto a otro bicho o a nosotros. No, 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 no. Nos va a costar recuperar nuestras cosas, eh. Sí, sí, eso sí, no las perdemos. No lo veo, tío. Y eso tampoco es buena señal. ¡Eh, míralo! Es que está demasiado cerca. No subirás, ¿verdad? Vale, vale, no puedes subir. No puedes subir, pero el problema es que... Como vaya para allá... Vaya putadón. Vaya putadón. Necesito recuperar mis cosas, tío. Más que nada por las 30... Ahora sí me duele un poco, ¿no? Aunque antes ya he dicho que no, pero me duele un poco, la verdad. Las 30... Flechas de tamear. Vale, eh... Nos ha matado... Mira, tío, otro raptor. Otro raptor. Nos encontramos los raptores muertos. Por aquí tiene que estar nuestra mochila. Así que vamos a buscarla. Ah, mírala aquí. Hay dos mochilas. Bueno, claro. Una será, imagino, la de... ¿Veis? Esta mochila es la de nuestro compi. La de nuestros agujas. Y esta va a ser la nuestra. Buah, perfecto, tío. Tenemos un poco reventada la ropa. Porque nos la ha dejado el muy cabrón reventadita. Pero bueno. Casi que deberíamos irnos a casa, ¿eh? Porque van 24 minutos de... De gameplay. Y ahora mismo no estamos en condiciones de enfrentarnos a nada. A nada, a nada. Necesitaba madera, creo, para reparar el arco. Que es lo que yo iba a hacer al principio. Cuando me empezó a atacar el carno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... A ver qué es lo que... Reparamos esto. Y necesitamos... Espero que tengamos... Material suficiente. Sí, como para reparar la armadura. Porque fijaros cómo nos ha dejado la armadura. Da vergüenza la pobre. Y la estamos pudiendo reparar sin ningún problema. En este paseo también hemos conseguido mucho chitín. Fijaros que llevamos ahora mismo... 99 más... Bueno, 129 de chitín, ¿vale? La piedra esta no nos hace falta. La vamos a tirar porque el peso extra ahora mismo no nos interesa. Y la carne... Vamos a tirar un par de pedazos. Vale. Venga, pues ponte las cosas, colega. Vístete que es como debes estar. Vale. Hemos recuperado un poquito la... 25 flechas de tamear teníamos. Teníamos y tenemos, por suerte. Vamos a beber. A comer, a llenar la cantimplora. Lo vamos a hacer todo. Hemos perdido a nuestra aguja. Igual que lo hemos tameado lo hemos perdido. Pero bueno, no hay ningún problema porque... Experiencia que tenemos y... Y a fin de cuentas cuando se empieza una aventura solo de survival... Siempre es complicado, ¿no? Y... Pues para muestra lo que estáis viendo, ¿no? Al menos nuestros dos dilos siguen a salvo. Y nos pueden hacer compañía cuando nos haga falta salir a cazar con apoyo. Pero lo que sí es cierto es que... Seguimos... Sin raptor. Se nos va a convertir un poco en la asignatura pendiente. Ya nos vamos a ir de vuelta, ¿vale? Porque... Van 26 minutos. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a matar... Y pillamos un poquito de experiencia por el camino. Ya que estamos... Incluso podríamos llevar nota meado... Este 112. Este... Le vamos a pegar un golpe y se nos va a ir. ¿Veis? Que se va. Vamos a buscar a... Incluso algún dilo. Y nos lo llevamos tameado. Por aquello de... En vez de dos, pues ya tenemos tres. Y que no haya sido en vano nuestro... Nuestro paseo, ¿no? Que bueno, no ha sido en vano. Porque la aventura del escorpión y tal... Ha estado divertida. Al menos yo lo he pasado bien. Y... Y bueno, es de lo que se trata, ¿no? Se trata de divertiros a vosotros. Pero principalmente... Que me divierta yo. Si no apaga y vámonos. A ver si... Cuidado. Cuidado que no nos... Que no nos metan... Torpor. Porque... Estoy viendo que nos van a meter Torpor. Y nos van a dormir. ¿A todo esto? No tenemos... No tenemos prácticamente... Estamina. Se nos gasta muy pronto la estamina. Voy a tener que subirme estamina. Mira, mira como vienen los chiquititos, tío. No, esta gente nos dan Torpor. Estoy mirando un poco así a lo loco. Porque estoy mirando en toda la pantalla. Para... Me han roto todas las... Todas las lanzas. Mira que son chicos, tío. No entiendo tampoco... Por qué rompen las lanzas los... Los enanitos estos. Vale, ya está. Venga, dadme pie el carne. Lo que no entiendo es... Con los mosquitos que hemos matado... Y es como que desaparecen... Mira, otro raptor, tío. No me lo puedo creer, joder. Lo puedo dormir. Y yo porque... Ah, mira, es un... Está también el cabezón ese. Cuidado que no os quiero jaleos con el cabezón. Que ya me dio pa'l pelo en un episodio. Vale, guay. ¿Habéis visto, tío? Nos hemos encontrado como a dos raptores. Pero les han dado pa'l pelo. Ese triceratón lo podríamos reventar. El problema es que no tengo flechas, tío. Y seguramente sea un nivel altillo, ¿no? Un nivel 20. Me da un poco de mal rollo. Peces no tenemos todavía. Pues mira, ahora tienes uno. Cada vez que matas un animal nuevo... Como que te lo marca... Te lo abre el desplegable, ¿vale? Por eso habéis visto ahí... Suelta al pez, coño. Vale. Los peces nos dan otro tipo de carne. ¿Vale? Bueno, pescado. Evidentemente nos dan otro tipo de carne pescado. Uy, nivel 72, chaval. Y me iba yo a hacer cati. Ni de broma. Ni de broma. Hemos subido. ¿Qué me iba a subir esta mina? Que es verdad que habíamos dicho que se nos gastaba demasiado pronto. Vamos muy bien de... De armadura. La tenemos enterita. Yo querría craftearme. Solamente puedo uno porque necesito madera. Pero bueno, eso lo solventamos enseguida. Pillamos más madera ahora. Porque ya sabéis que me gusta tener siempre como tres. Bueno, de hecho, lo acabáis de ver. Habéis visto como nos ha destrozado... Los chiquititos nos han destrozado de golpe dos lanzas. Y hemos tenido que tirar de hacha, ¿no? Entonces siempre es bueno que tengáis... Varias, ¿vale? Siempre varias, siempre varias. Por lo que pueda pasar. Y que de vez en cuando repareis vuestro... ¿Esto qué pasa? Me pide piedra, ¿no? Y piedra no tengo. Bueno, pero no lo reparamos. Tampoco está tan mal. Vale. Pues lo que os digo. 31 minutos. Al final es que me enredo por el camino. Que bueno, también es lo... Lo chulo, ¿no? De los survival. Ehm... Este es un dilo que no nos... Pasamos de él. Es que si no ahora voy a perder tiempo en tamear dilo y todo. Y al final nos vamos a los 40 minutos de gameplay, ¿vale? Así que bueno, como ya directamente lo que voy es para casa. Vamos a cortar ya el gameplay. Ha sido un poco otra aventura. Que el capítulo se nos ha quedado ahí. Que no hemos conseguido el raptor. Así que bueno, no sé los capítulos que... Que nos va a llevar el pillar el raptor. Pero bueno, como yo investigo y me lo paso bien. Y por ejemplo hoy hemos tenido la aventura del escorpión. Son capítulos que sí que voy a subir, ¿vale? Ya os digo, eh... Cuando llevemos como 6 o 7 capítulos. Seguramente ya haya muchos tramos que corte. Y vaya a... A lo que de verdad quiero ir. Pero de momento considero interesante. Como os he dicho ya en varias ocasiones. El proceso, ¿no? Mira, aquí tenemos dos fundations. Dos rampas. Vamos a llevarnos las rampas. No nos interesa nada más. Nos llevamos las rampas. Y así tenemos dos rampas de madera ya hechas. ¿Vale? Así que nada, ya estamos al lado de casa. Así que lo dicho. En el próximo más. E intentaré que sea mejor. Así que... Chao.